El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Son las 8.38 minutos del ritmo de la mañana, Ritmo 96.5. Hoy es lunes 4 de diciembre, la mejor excusa para madrugar. Y vamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 5319650. Y bueno, ayer se hizo viral un video del señor Raymond Ayala, Daddy Yankee, en uno de sus últimos conciertos donde el pana hacía saber que está entregado al señor. Bueno, amén. Dios lo bendiga y le dé paz. Vamos a escuchar lo que dijo Daddy Yankee. Espérate, espérate, Daddy, que estamos con el canal cerrado. Vamos a oírlo. Daddy Yankee. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien. Pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios. Pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero sin pierde su barco? Por eso esta noche reconozco, y no me avergüenzo, en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. Y que yo viviré para él. La Biblia dice, todo aquel que lo reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconocerá delante de mi padre. Muchas gracias. Ahora, el que me conoce por Daddy Yankee y que diga es Daddy Yankee en Cristo, Reymond Allá en Puerto Rico. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia. Un nuevo comienzo. Todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el reino. Muchas gracias, Puerto Rico, y espero que ustedes caminen conmigo en este nuevo comienzo. Y espero que se les crea algo bien importante. No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Haceo Cristo. Que Él es camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. Dios los bendiga. Cristo los ama. Y Cristo viene. No lo olviden. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Los amo, Puerto Rico. Y que así mismo, Jesús, como tú me permitiste por tu misericordia recorrer el mundo, en tu misericordia, Padre. Que así tú me permitas desde Puerto Rico evangelizar el mundo. Amén. Gracias, Jesús. Yo lo bendiga. Ringo Mayana. Bueno, ahí está Daddy Yankee. Yo celebro todo el que... Todo el que reciba a Dios en su corazón. Es un problema de cada quien. Mucha gente. Sí, está bien ahí. Sí, sí, sí. El viejo Daddy. El Daddy Yankee. Ya está bien. Está bien el Daddy Yankee ahí. Vive en gozo y tranquilidad. Esperando el nuevo álbum entonces ya. Sí, sí, sí. Daddy Yankee. Escribe para las canciones cristianas. El Daddy. Amén. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está la noticia del fin de semana. También hay otra vaina que yo vi, a vaina Seriani. Estos son los chismes de la farándula. Los chismes de la farándula aquí están bien rastreros. Sí, están bien rastreros, pero la farándula internacional tiene como un saborcito adicional que hay ahora de que un lío con, ¿cómo que se llama? La que canta reggaetón, ¿cómo se llama? La colombiana que viene para acá, carísima. Ah, Karol G, Karol G. Karol G, exactamente. Porque Karol G está metiendo manos con una tipa de su equipo. No lío del diablo, que le pegó cueldo al fake. Con vaina más lo que dice Seriani. De chisme no like, que es un programa digital de farándula, uno de los programas que más para los noticiosos da últimamente. Ajá. Vamos a escuchar, a ver lo que dice este tíguere. Karol G estaba siendo servida de alguna forma, que la tenía satisfecha para no tener relaciones con su novio fake, y el novio se dio cuenta, por una nueva integrante de su equipo. La telonera, Sean Mico, se llama María Victoria, es una trapera puertorriqueña de 24 años, nacida en Añasco. Bad Bunny la subió en su escenario en el Choliceo de Puerto Rico, y ahora Karol G. Ah, te quedaste enganchado. Ah, Karol G, si vayan a buscar la vaina de que están metiendo manos. Eso dice Seriani. La farándula está como sabrosa. ¿Qué? En cosita bacana. Bacana, sí. En piedra, papel y tijera. Ah, bueno, dice Seriani. Vayan a ver el video completo en su canal. ¿Qué? Yo nada más le doy los intros, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que? Los trailers. Es raro, y por eso no está teniendo sexo con el tipo. Ah, es que dice que cuando una mujer prueba a otra mujer no quiere ver pena en su vida. ¿Qué? ¿Qué problema? ¿Cómo se llama? Tengo entendido que mientras más sexo tú tienes, más sexo tú quieres. Bueno, pero el problema es que cuando una mujer prueba a otra mujer, difícilmente vuelva atrás. El olor, supuestamente, el olor a Panocha, eso... Eso pone loco todo el mundo. A todo el mundo. Si le hicieron después de un concierto, el bajito es su... Ay... Imagínate. Lo que hay es bobo. Si una mujer prueba a otra, lo que hay es... Bobo. ¿Qué? ¿Dicen? Sí, sí. Pero dicen... Pero al final necesitan lo que el hombre tiene. Lo necesitan, pero... Aunque sea de plástico. Aunque sea de plástico. Pero hay bobo. Ah, no, ya sabemos que Karol G. escribe muy buenas canciones de despecho. Disfruta, Mico. Mico, ¿qué se llama? ¿Qué es un Mico? ¿Esa tuvo aquí hace unos días? Es que mañana será bonito. ¿Eh? Este tigre es loco, de verdad. ¿Qué se ha dañado más? Mico, loco. Este tigre es loco. Estos artistas digitales no dan... Bueno, por lo menos el del mexicano duró dos horas y media. Duro. Duro mucho. ¿Canto? Dicen la misma canción en tres formas. No, porque él tiene muchas canciones que la conoce. ¿Cómo se llama el que canta el del año, el altita del año? Mozo. Ajá. A peso pluma. Sí, en México le presentó en foro, no sé qué vaina. Pero él andaba huyendo porque lo quería matar ya. No, él no andaba huyendo. Él lo... Pero la información es que a él lo amenazaron en una ciudad porque le cantó, cantó una canción que se interpretó que era para otro cartel y ese cartel le puso, lo amenazó de matarlo en esa ciudad del estado de Baja California y él canceló el concierto en ese estado y en esa ciudad. De hecho, las mismas autoridades fue que lo invitaron a que no hiciera el concierto para evitar una tragedia. Pero no, él lo andaba corriendo. De hecho, se presentó a los pocos días en la Ciudad de México y llenó un estadio de 60 mil personas. Los artistas sí deben llevar muchos invitados para alargar la vaina. No, 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 pero él fue solo. O sea, él cantó solo dos horas y media. Ah, pero bien. Él no... Sin repetir canciones, sin nada. O sea, él le fue bastante bien. ¿A otro qué le fue bien este fin de semana? Fue a Carrión. Ah, sí, Carrión también tiene aquí. Tuve un show bastante bueno. Fue mucha gente y Carrión también tiene muchos seguidores. Y lo grande es que la mayoría de canciones que se saben sus seguidores no son las que han sonado en la radio. Ahí vimos a Bonnie, sí. Estaba a Bonnie ayer. Tipo de duro. A mí me gustó la escenografía que montaron esa gente ahí. Se veía muy duro, en verdad. 8.46 minutos, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96. El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.